Te veo como brisa y agua, te veo como un sol, te veo como un cielo de color. Quiero ver la luz, un cielo azul donde estás, tú volar mil cielos y otra vez sentir la luz del sol sobre mi piel, quiero oír tu voz. Te miro y puedo ver mil flores, mil sueños junto a ti, la luna brilla cuando estás aquí. Quiero ver la luz, un cielo azul donde estás, tú volar mil cielos y otra vez sentir la luz del sol sobre mi piel, quiero oír tu voz. Quiero ver la luz, un cielo azul donde estás, tú volar mil cielos y otra vez sentir la luz del sol sobre mi piel, Quiero ver la luz, un cielo azul donde estás, tú volar mil cielos y otra vez sentir la luz del sol sobre mi piel, quiero oír tu voz. Quiero volar por los cielos y hacerte feliz, quiero tenerte en mis sueños y estar junto a ti, quiero sentir que mis días ya no tienen fin. Ser feliz hasta el fin, ser feliz hasta el fin, ser feliz hasta el fin, sentir que tú estás aquí. Quiero ver la luz Quiero ver el sol sobre mi piel, quiero sentirla muy bien. La luz del sol sobre mi piel, quiero sentir que definitions la luz del sol sobre mi piel, fuera una luz, con quem Barry bois� Quiero verla, comienzo hacia abajo. Gracias.